Hola amigos, aquí Iván Ray. Hoy quería mostrarles esta imagen que estamos viendo en pantalla. Fue captada por la sonda SOHO de la NASA el día 15 de julio de este año, es decir, fue captada este mes. Es una fotografía del Sol que tiene un detalle muy curioso que me voy a acercar ahora para que lo podamos ver mejor. Se trata de esta estructura que estamos viendo en este momento. Acá me estoy acercando. Si la vemos a una cierta distancia parece un cuadrado o un cubo visto de frente. Pero lo cierto es que si me acerco un poco más se comienza a observar que sus lados no son totalmente rectos, sino que están compuestas por estas secciones que vemos que estoy marcando acá en este momento. La verdad es que es algo muy extraño que parece que está al frente del Sol en el momento en el que ha sido tomado la fotografía. Cuesta bastante hacerse una idea de cuáles serían las dimensiones reales de este objeto, ya que no sabemos a qué distancia se encuentra de la sonda SOHO al momento en el que fue registrado. Pero como lo vemos acá, es un detalle bastante curioso. Esta especie de cuadrado completamente negro que se ha viralizado bastante en internet en estos últimos días por lo extraño que resulta. Por supuesto que han salido los técnicos de la NASA a dar sus explicaciones. Y lo que han dicho es que se trató de un error en el procesamiento de esta imagen debido al fallo de unas celdas que están encargadas de registrar esta sección. Pero claro, es lo que siempre nos dicen en este tipo de casos. Hay algo que también resulta bastante extraño, que esta imagen parece estar un poco torcida. Es decir, este cuadro no se encuentra perfectamente alineado con lo que sería la línea del horizonte, sino que tiene como una pequeña rotación. Por lo general, cuando hay algún tipo de defecto en los píxeles encargados de registrar una cierta porción de la imagen, vamos a ver que en esos casos, por lo general, lo que se ve en todo caso es un cuadrado negro. Pero en este caso no estamos viendo un cuadrado que está alineado con la línea horizontal, sino que está un poco rotado. De hecho, las caras que lo componen aquí se ve que no son líneas rectas, sino que están compuestas por estos extraños trazos. Todos detalles que hacen a esta estructura un poco más sospechosa, un poco más intrigante, para decirlo de alguna manera. También otra cosa curiosa es las dimensiones que ocupa dentro de la fotografía original. Esto que estamos viendo ahora es la fotografía tal cual ha sido publicada en el sitio oficial de la sonda SOHO de la NASA. Me voy a alejar ahora para ver un poco más esta fotografía en un contexto más amplio. Vemos que se trata de una porción de la imagen bastante considerable, es decir, no estamos hablando de un pequeño detalle, sino de una zona bastante grande, completamente cubierta por esta especie de cuadrado negro que tiene una pequeña rotación como lo estábamos mencionando. Voy a pasar ahora a poner otras imágenes que tienen algunos filtros que le puse a la fotografía para ver si se lograba detectar algo más. Este es un filtro de contraste. Aquí lo que estamos haciendo es levantando un poco el contraste. Básicamente vemos lo mismo. Vemos en este caso un poco más definidos los bordes. Voy a alejar ahora. Voy a pasar a ver otra imagen. Esta es bastante curiosa, es un filtro térmico. Y como se puede ver acá, se distinguen incluso unos bordes de esta estructura, lo que la hace verdaderamente más curiosa, más misteriosa. ¿Ven estos bordes que se ven aquí? Estos bordes aparecen aplicando este filtro térmico. Voy ahora a pasar a ver otro de los filtros. Este es un filtro de inversión de colores. Me voy a acercar ahora. Lo seguimos viendo acá en pantalla. Este extraño cubo o cuadrado o estructura que se interpone entre las ondas Ojo y el Sol. Lo voy a alejar. Este es el filtro de inversión de colores. Acá tenemos otro filtro más en donde se ha incrementado el contraste. Voy a acercar ahora. Vemos un poco de ruido electrónico en la fotografía por el filtro que hemos aplicado, que es de un poco de incremento del contraste. Y también vemos, en este caso, cómo este ruido comienza a invadir la zona de este cuadro negro, de este cuadrado negro. Vemos cómo, por algún motivo, también vemos que este ruido comienza a estar presente adentro de esta especie de mancha que forma esta estructura. que se interpone entre el Sol y la sonda. Lo cierto es que es un detalle bastante llamativo. No sabemos de qué se puede llegar a tratar. Será, como dicen los técnicos de la NASA, una vez más, que se ha tratado de un error en el procesamiento digital de la fotografía. Más bien, en el registro digital, porque según lo que dicen, desde la NASA, estas fotografías no son post-procesadas, sino que se publican crudas, digamos, sin ningún tipo de edición. ¿Se tratará de alguna estructura artificial? No lo sabemos. Me voy a alejar un poco ahora. Voy a volver a la imagen original, que es esta que tenemos acá. Esto es lo que se puede ver si se ingresa al sitio oficial de las imágenes que toma la sonda SOHO para la NASA. La sonda SOHO es uno de los instrumentos que está especialmente dedicado a realizar este tipo de registros del Sol. Voy a dejar el enlace en la descripción del video para que, si ustedes quieren visitar también esta imagen, lo puedan hacer. Ya saben también que sus opiniones me interesan. Pueden dejarlas debajo, en la caja de comentarios. Si el video les gustó, también pueden darle un pulgar arriba, compartirlo y suscribirse a mi canal. Esto fue todo por el momento. Les mando un gran saludo y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!